Poblete tenía 53 años el día del golpe. Hoy, 27 años después, recuerda como entonces, hacía más de 8 meses que se había retirado de la FAC para trabajar en la Corfo. Su nombre apareció en el primer bando y decidió entregarse para proteger a su familia. El general Poblete terminó junto a otros 80 oficiales de la FAC en la Academia de Guerra Aérea. Allí permaneció dos meses, donde fue torturado diariamente. Sufrí golpes. Los golpes eran lo más común. Golpes con puñetes, patadas, con culata de fusil. Están durante horas de pie, sin poder apoyarse. Y electricidad, siempre encapuchado para no poder, teóricamente, reconocer a los torturadores, ni ver quién eran los otros prisioneros. Dice que en la Academia de Guerra presenció muchas brutalidades. En su casa guarda una plaquita con la que recuerda al sargento Rafael Reyes Gajardo, quien murió frente a sus ojos el 12 de octubre del 73. Se levantó y empezó a decir, quiero tener noticias de mi familia, lo que pasa con mi familia, etc. Y hablaba y liberaba fuerte, gritaba, hasta que le tiraron un balazo. Y lo mataron ahí. ¿Usted lo vio? No lo vio, pero lo sintió caer. No, no, sí lo vi. Ah, lo vio. Lo vi porque estábamos tomando el café. O sea, no tenían suerte la... Entonces teníamos la encapucha puesta hacia atrás. Poblete pudo identificar a 19 de sus torturadores. Una larga lista de comandantes y coroneles entre los que él destaca al oficial a cargo de la Academia de Guerra, el fiscal general Orlando Gutiérrez Bravo, y a otros que le llamaron la atención por su ensañamiento, como los comandantes Edgardo Ceballos Jones y Ramón Cáceres, y el coronel Horacio Otaíza. Yo declaré sobre los torturadores, los nombré, y declaré también, y lo sé, que Gustavo Olí presenció una de mis torturas. Específicamente la tortura por electricidad. ¿Pero Mateo estaba al tanto de lo que estaba pasando en la Academia de Guerra, de las torturas y todo eso? Es imposible que no lo hayas sabido. Porque lo sabía toda la fuerza aérea. El general Poblete fue acusado de ser el jefe del Plan Z y de haber organizado las fuerzas paramilitares de la CUT y del Partido Socialista y Comunista. Fue procesado en el famoso Consejo de Guerra de la FACH y condenado a 10 años de prisión. Solo alcanzó a estar dos en la cárcel pública porque su pena fue conmutada a extrañamiento. La quitaron la nacionalidad y fue expulsado a Bélgica, donde vive hasta hoy. Claro que les pronestaba de que yo hubiese sido nombrado gerente de industria pesada de Corfo. Eso le significaba que yo estaba cooperando con el gobierno constitucional. Desde que se instaló en Europa, el general Poblete denunció incansablemente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile y vincula estas actividades a la muerte de su hijo, Sergio Poblete Galsadet, quien también era oficial de la FACH en el Ala 1 de Antofagasta. Sergio Poblete, hijo, murió al explotar el avión que pilotaba el 23 de abril de 1976, cuando tenía 30 años. Nunca me han comunicado nada sobre la muerte de mi hijo. ¿Y usted sospecha que fue un asesinato en realidad? Yo lo sospecho. La señora Allende me lo escribió en una carta que está por ahí. Y compañeros de la resistencia también me informaron de que la muerte de mi hijo había sido provocada. Por el cariño profundo que sentía por la FACH, el general Poblete no puede olvidar la sensación de traición que sintió y siente desde 1973. No entiende cómo sus propios compañeros de armas pudieron actuar como lo hicieron. Sentí un asco terrible. de ver cómo gente que uno apreciaba, que había sido compañero, que habíamos sido amigo, ver que esa gente, Lee, por ejemplo, y otros más, y los otros generales, fallaron a su juramento, y se involucraron pensando que iban a obtener mucho beneficio económico, social y poder. El general Poblete señaló que no le interesaba declarar en ninguno de los procesos judiciales abiertos en Chile.